Mejor pasando la excelente que hizo a los dos de ustedes Y estamos en un gameplay de Call of Duty Ghosts Estamos en una partita de juego de armas Estamos aquí con Gokumer, ¿no es la Gokumer que tal? No Y pues estamos en un pasamandos, eh señores Estoy aquí con Gokumer Akira, le puedo dar Un golpe Pero no lo voy a hacer Porque si no me la regresa, si me mata Pero bueno, estamos en un pasamandos Confíen en nosotros que si vamos a pasar el mando, eh O sea, confíen, confíen Yo creo que se nota la manera de jugar, si Porque tardamos en el respawn y eso, pero va Y pues como ustedes no están viendo Nosotros ya les avisaremos cuando Ahora tengo el mando yo Ahora él y así, ¿no? ¿Quién cree que tenga el mando ahora, eh? No, no soy yo No, no, no dio Es el subfusil del desinfecedor La clave 7 ¿Qué hago en tanto? Porque no soy en la escuela Vamos en primer lugar 4 y ni uno de los demás ha pasado Vamos, vamos 4-1 Para ellos van a uno, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Y es Swag Lotus el que va Que va haciendo todo eso Que va haciendo todo eso La mecha 14 La mecha 14 Bueno, ahora tengo el mando yo Estoy casi seguro que me voy a hacer nada Pero, vamos a hacer que intentarlo Lo intentamos, pero no pudo funcionar No me dio a mi tiro Pero, no hay nada Pero ahí sí ¿Quién es desarrollador de Infinity War? Eh, ¿Quién? Ajá, porque, o sea Es Lighthammer, es Michael Condry Ah, ok Acá es este güey, el pelón Wonderhand Pero de Infinity War, no sé Pues es que en ese tiempo no me interesaban esas cosas No me interesaban jugar Y medio jugar porque me hace mal Mi amigo se respondió uno por acá No, en verdad no sé No sé si tendrá pelo a medias Pues no sé, pero que se la rifa la nena Pues, si no me dice Como se va a llamar el próximo Según las cosas estas Según lo colado, lo filtrado ¿No te gusta más hacerla de corto eso? ¿Qué cosa? Esa mira Ah, no sé Yo veo como un cauce ¿Usted mira? ¿Pero qué? Nomás da la de punto rojo Y la de inspirador de blancos La neta los demás no sé cómo usarlo Estás que me acabo de dar cuenta que con esta arma me trató de agarrar Va a ser uno por atrás, ¿no? ¿Por aquí? No, 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 por atrás de ahí Porque si lo mataron Sí, por eso me quedé apuntando Pero pues... Nunca llegó El tan esperado... ¿Te podrás sacar la quema aquí? Eh... Pues si llegas a la racha Sí, ¿por qué estás matando? Puta Que... O sea, te vas a coche y te la última arma Es una gran pregunta ¿Qué? ¿Ruatu? ¿Ruatu? ¿Ruatu que me jode armas? No 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 Eh, un 18-0 Uy, te saca bien Pero negro Eso no sería para la mano, ¿sabes? Eh, chaval Pero los cuantos es la que? No, 25 Entonces no se puede ir Porque es hasta los 18 Pero te puedes ir acuchillando No, 25 Eso sí No, 25 Estás, pues ya cayó uno No, 25 No, 25 No, 25 No, 25 No, 25 No, 25 Ahí me ven así yendo No, 25 Bueno, pues como se dan cuenta Ya nos remontaron Bueno, más o menos Bueno, sí, ya nos remontaron Ya nos remontaron Estamos valiendo Estamos valiendo Pero mira Reverb boosting Ya Eh, wey, te juro que no vi Digo, con el polvo No se veía el El hit market de Del arma Que me tiene O O Nunca le va a dar Este destino va a morir Como azúcar Eh, wey, esto parece mal ¡Mira! Ahora Ya, ya, ya Eh, wey, no va a morir así Este loco Amo la bala Quisiera Quizá Se pasa donde quedó No se, pero Ahí ve Ah, wey, wey Ah, y me matan Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está muy bien Todo bien, todo correcto Mira, aquí, esto es lo que te decía Del ¿Qué? Del 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 Que como está primero acá ¿Si me entiendes? Si O sea, primero tengo que matar a un vato Pero de este lado Así No sé si me explico Pero Si, si, si No, 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 no O sea, que primero lo mete de este lado Entonces para hacer un quisco Yo creo que necesito estar así ¿Me entiendes? Como irte del lado Si Si Ah, ya O sea, ahora sí se Acá No, no, pero la verdad Pues la bala sale hacia enfrente En el trasero Esa bala le escupió todo Aguas con el micro Con el snowball Quito una vuelta en mano pero caí en serio No, no hayrés No, no hayrés Me te pongo en cuanto a esto Ah, la falta de... No recuerdo de estarlo ¿Sale en el... en el mode warfare 3 2? Si, si la... Esta es de las últimas Se ven desplazadas Por aquí Pongo Puede que hacer una cajita para... Para cortar Si, si, si Si, si también hay que seguir dentro para las cortes ah si, pero yo que no le daba mira este era el FG el del chilenciador el del chilenciador que... hay que apurarnos voy a comer ya tenemos el chilenciador ven no we tu no juegas yo soy muy bueno no me doy miedo me doy miedo no ooo si me voy a hacer si mira mira lo bate y zoom pow que falso que falso eras tu soy mujer tengo chichis espero que les haya gustado mucho este video que se hayan divertido espero que no se hayan aburrido y eso ha sido todo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente gameplay algo que decir? eh no adios ¡Gracias!